¡Brandomé! Calles repletas de historia Alegrías, tristezas y más Vibran tocado la gloria De un tambor deja el sonar Cuando suenan todos juntos El placer es igual El placer es igual Y las calles hacen eco Cuando suena el ventamal El amarte, no caminas Me acunaste sin dudas Me llenaste la alegría Me enseñaste a caminar Cuando me voy Un tambor no curando Exorcisa y es amor Pero cuando nos miramos Un receno entre nosotros Para verte en sueños Repitando es mejor Enseñame a caminar 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 ¡Ay mamá! Yo quiero tener mi tambor ¡Ay mamá! Yo quiero gozarlo ¡Ay mamá! ¡Con la brisa a tocar! ¡Porque es pata increíble y genial central! ¡Qué rico! Que se pone la de flores ¡Qué rico! Los tambores se caen en el sol ¡Qué rico! Esa cuerda calenciosa Que te mueve y acelera el corazón ¡Ay mamá! Yo quiero tener mi tambor ¡Ay mamá! Yo quiero gozarlo ¡Ay mamá! ¡Con la brisa a tocar! ¡Porque es pata increíble y genial central! ¡Se vio! ¡Pero que rico! ¡Porque es pata increíble y genial!! ¡No es pata increíble y genial central! ¡Y si hay débide y genial central! ¡CTORALA CÁ igen Mussolím Locker Yo quiero tener tener mi tambor ¡Ay mamá! Yo quiero gozarlo Ay, mamá, con la brisa ando acá, porque parte de Nori que no se trae, porque parte de Nori que no se trae, porque parte de Nori que no se trae. Dejarte pueblo a ti me significa marchar, marchar hacia un futuro de amistad, difícil es dejar este escenario. Esperanza de partir, con la esperanza de retornar, al llegar barrio a ti me has dado todo, tu afecto, tu comunicación, mi alma le pide un vistazo a este dulce presente, que será gozo ayer, de mi próximo. Regala siempre, eso no le da, arte impulso a lo ancestral, que hace a un futuro caminar, sin olvidarnos del ayer. Este es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Es la llamada de Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Es la llamada de Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Es la llamada de Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Es la llamada de Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Este es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Es la llamada de Sarabanda, es y será por siempre, la comparsa, Sarabanda. Muchas gracias. Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Sarabanda, es un canto de fe y de vida. Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Sarabanda, es un canto de fe y de vida, con la alegría de la esperanza, en una flota por la avenida. Gracias.